Hola seguidores y seguidoras del canal En venta Austin Healey Sprint del año 1963 Motor Austin Funciona perfectamente Documentación al día Y como podéis apreciar en las imágenes, el clásico está muy bien Precio 10.000 euros Más información podéis llamar a Santiago Teléfono 626-169-904 El Austin se encuentra en Rubí, Barcelona